Sí, claro. ¿Se acabó el amor? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque casi no tenía tiempo para dedicarle. No, lo dejé yo. ¿Alguna vez un hombre te ha dejado? No. Sí, claro. ¿Cómo fue? Uy, no, pero no quiero hablar de eso, gracias. ¿Estás todavía entusado? No, no, no. ¿Siempre te dejan ellas? Sí. ¿Por qué? No sé. Sí, sí. ¿Y cuál fue? ¿Qué razón te dio? Porque yo era muy indecisa. Sí. Sí. Como por no comprometerse también. A esos hombres les falta compromiso, ¿no? A veces sí, a veces. Y bueno.